Se llama Jessica Johanna Oseguera y es hija de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del cártel Nuevo Jalisco, Jalisco Nueva Generación. Jessica fue detenida ayer en Washington cuando acudía a la corte donde iba a comparecer su hermano El Menchito, extraditado la semana pasada a Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Isa Osorio, cuéntanos cómo fue este arresto. Así es, Nicole, otro duro golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. Una de las organizaciones criminales más peligrosas y sanguinarias que operan en México. La semana pasada fue con la extradición de El Menchito, uno de los hijos de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y líder de este cártel. Y ayer con la detención de Jessica Oseguera González, otra de sus hijas. Jessica Oseguera aparece en el organigrama del cártel Jalisco Nueva Generación, pero a diferencia de sus padres y de su hermano Rubén, Jessica logró mantenerse en el anonimato. Ella nació en Michoacán y estaba en la mira de las autoridades de México y Estados Unidos por ser dueña de una serie de empresas presuntamente usadas para lavar el dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. En el año 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a su restaurante Miso Sushi y a su marca de tequila Wons Blanc en la lista negra de negocios sospechosos de tener relación con el narcotráfico. Oseguera González intentó ampararse por diversas vías y en varias ocasiones aquí en México, pero al parecer no logró burlar a la justicia en Estados Unidos. Es la información, Nicole, regreso contigo. Un hombre que subía el muro que divide a Estados Unidos de México, esto cerca de San Diego. La patrulla fronteriza lo encontró en la parte más alta de la pared y tuvo que llamar...